Hoy en nuestro segmento emprendedores hemos invitado a Bianca Mosquera, propietaria de Yadera, estudio de diseño ubicado en Cuenca. Quiero darle la bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está Bianca? Hola, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Gracias por la invitación y gracias por darnos este espacio para poder comentar un poco de lo que hacemos. Bianca, encantada realmente de tenerla por acá. ¿Por qué abrir un estudio de diseño? Bueno, en realidad creo que el objetivo principal de un diseñador es ese, el abrir un estudio que sea propio, en el cual uno pueda trabajar y expresar lo que uno hace día a día y más que nada ese sentimiento de que sea propio, de que uno es responsable de si le va bien, si le va mal, si algo está bonito, si algo tal vez se dañó. Bueno, entonces esa fue la idea desde un comienzo, el poder emprender algo ya que en donde no haya un jefe, donde uno sea el jefe propio. Su propio jefe. Exacto. ¿Y qué fue lo más difícil al momento de emprender? Bueno, al momento del emprender siempre vienen estos temores de ya ahora me irá bien o tal vez me va a ir mal. Creo que eso es una de las cosas que más nos frena en el momento de comenzar, pero más dificultades no hemos encontrado. Todo desde que rompimos estos miedos, como le digo, seguimos adelante y todo nos ha ido bien. Muchas gracias. Bianca, entonces, ¿cómo ha sido el crecimiento desde que ustedes iniciaron hasta la actualidad? Bueno, vamos poco a poco. Comenzamos trabajando con una máquina de cosas caseras. Por el momento, en cambio, ya tenemos un poco más de máquinas, tenemos más experiencia, más que nada. Entonces, las cosas se vuelven, el proceso de producción se vuelve un poco más rápido, tenemos pedidos más grandes y más que nada la gente ya nos ha comenzado a conocer, entonces, como que ya todo esto se mueve ya en un nivel un poco más alto del que comenzamos. Y ahora, ¿cuántos tipos de productos ustedes ofrecen? Bueno, tenemos de todo tipo de productos, la mayoría son hechos a mano, bueno, no la mayoría, todos son hechos a mano. Por ejemplo, aquí tengo un collar en este momento que estoy utilizándolo, tenemos collares, bufandas, cojines, bolsos, bing bags o como les conocemos aquí como puffs para sentarse, pero todo el tiempo estamos innovando, buscando nuevos productos, nuevas ideas que den como que un boom a que la gente diga, wow, eso está nuevo, es algo innovador. Ahora, Bianca, ¿la materia prima que ustedes utilizan es ecuatoriana? Sí, exactamente, nosotros compramos toda la materia prima aquí en algunos locales de telas o locales artesanales donde nos proveen de cintas, cobre y algunos otros productos que hacemos, también no solo la materia prima, sino los productos que nosotros sublimamos, utilizamos también, como que decir, otra gente, otros emprendedores que están en el mismo proceso, que nos prestan sus máquinas y sus servicios. Ahora, ¿trabajan bajo pedido? Sí, la mayoría de nuestros productos los trabajamos bajo pedido, tenemos algunos en stock y algunas veces salimos en ferias, entonces ahí pueden encontrar nuestros otros productos, pero la mayoría de ellos son bajo pedido. Recuérdenos, ¿dónde pueden adquirir nuestros amigos televidentes todos los productos que ustedes ofrecen? Bueno, por el momento nosotros tenemos nuestra fanpage en Facebook, se llama FIADER Diseño, Estudio de Diseño, pero lo pueden encontrar como FIADER Diseño, y como le digo, siempre estamos anunciando en nuestra página las fechas en las que salimos en ferias, en donde pueden encontrarnos ya físicamente, pero más nos hemos ido por este mercado cibernético que está como que de moda en este momento, entonces pueden encontrar ahí todos nuestros productos o en nuestra página de Instagram con el mismo nombre. Lo tenemos en pantalla, es ahí donde pueden encontrar en todo caso más información, incluso de cuando ustedes van a estar en diferentes ferias y pueden ir así nuestros amigos televidentes y comprar todos los productos que ustedes ofrecen. Gracias, Bianca, por acompañarnos. Antes de concluir, por favor, un consejo para los emprendedores. Bueno, mi consejo principal para los emprendedores es que no se frenen por el miedo, no se frenen por tal vez buscar algunos limitantes en materiales, siempre busquen una solución para ellos o alguna nueva iniciativa, algún reemplazo de materiales y seguir adelante. Saber que tenemos esta sangre emprendedora como ecuatorianos y que podemos salir adelante y crear algo muy bonito que nos guste y guste a los demás. Muchas gracias, Bianca. Éxitos con el estudio. Muchísimas gracias a ustedes. Que les vaya de maravilla. Los invitamos a ustedes, amigos televidentes, a visitar nuestra página web. Podrán ver todas las entrevistas, revisar las notas, además también pueden compartirlas a través del Facebook y YouTube. Nuestra dirección web es www.telerama.se, ahora está totalmente renovada, visítenla. Pueden también seguirnos en Twitter en arrobaembogaese y en Instagram en arrobaembogaempresarial.